El día de ayer hicimos una asamblea informativa a los compañeros trabajadores del centro de contacto de la empresa Atento, ya que la empresa ha pedido, en el mes de abril, ha pedido un preventivo de crisis. Ese preventivo de crisis, recién nosotros lo enteramos la semana anterior, cuando el Ministerio nos solicita en una audiencia tomar parte de este preventivo de crisis y que lo llevamos a cabo con el Ministerio del Trabajo de la Nación y con el Gremio de Comercio a nivel nacional con la FAESIS. Cuando una empresa solicita esta medida y como establece la ley, el Ministerio debe realizar esa audiencia y obviamente cita al sindicato de actividad. Como así digo, como es de actividad, nosotros rechazamos que en esa mesa los trabajadores estén representados por la FAESIS o por el Gremio de Comercio Local. Habida cuenta que los trabajadores, cuando entran este preventivo de crisis, tienen un convenio colectivo de trabajo del año 75, que no es representativo desde el año, desde ese convenio colectivo del año 75 ni existían los call centers. Desde ahí que no es de actividad. El único gremio de actividad con representación sobre los trabajadores del centro de contacto es la ATAC. Por lo tanto, nosotros rechazamos al Ministerio del Trabajo que en esta mesa deba estar sentado la FAESIS o el Gremio Local de Comercio. Por tal motivo, el 18 de agosto se llevó esa audiencia, en donde nosotros tuvimos una postura de decir que no estamos de acuerdo con el preventivo de crisis que quiere llevar adelante la empresa. Atento. Ya que no están dadas las condiciones para entrar a ese preventivo de crisis. No están dadas las condiciones a los compañeros, hacerles cubrir parte de la problemática que tiene la empresa, caer sobre los hombros de los trabajadores, esa problemática. Mire, en el primer momento la empresa hace varios pedidos. El pedido que hace es hacerle menos aportes previsionales y sociales a los trabajadores, a los compañeros. También implica pagarle un pocetaje menor a lo que se está estableciendo, obviamente, porque va a pedir, obviamente, la suspensión de compañeros a través del artículo 223bis. Ese es preventivo de bajar salarios directamente a los compañeros. Que si bien nosotros también tenemos a los compañeros que no tienen tarea porque no les llega el internet hoy en el teletrabajo, en Córdoba también tenemos algunos compañeros suspendidos con el 223bis, pero nuestros trabajadores cobran en Córdoba, por ejemplo, el 90% del salario neto. O sea, que cobran el salario que tendrían que estar cobrando cuando están yendo a trabajar. Exactamente. Diferente es a lo que está planteando hoy por hoy la empresa al pedir este preventivo de crisis. Porque si ya esa empresa no puede contratar o no es contratada por alguna empresa que solicita los servicios de atento, pide la reducción de personal. Por lo tanto, nosotros estamos en esa defensa de la no reducción de salario y no la reducción de personal. Más cuando la empresa está recibiendo los ATP del gobierno nacional y está recibiendo un subsidio directo del gobierno de la provincia de Chaco. Bueno, la situación es la siguiente. El día de ayer también tendríamos que haber tenido una reunión, una reunión con el Ministerio de Trabajo de la Nación y la empresa Atento y la FADECIS. Y resulta que mientras nosotros estábamos haciendo la asamblea, por casualidad, no sé cómo, nos llega un mail la suspensión de esa reunión con el Ministerio de Trabajo para tratar el tema del preventivo de crisis de atento. Y lo que piden ahora es dividir a los gremios en esa mesa, en esa audiencia. Recién vamos a tener audiencia, no han mandado un mail con una audiencia para el día 8 del 8 a las 16 horas. La íbamos a tener ayer, o casualidad, no la tenemos. Nos pasaron para el 8. La verdad es que la situación de los trabajadores del centro de contacto hoy está siendo militaña por estas cuestiones, como los trabajadores no están yendo al puesto de trabajo, están haciendo la mayoría teletrabajo, y bueno, creo que están aprovechando de esa situación. Y nosotros no vamos a permitir, bajo ningún concepto, el abuso de la empresa en estas cuestiones. La otra que, por ejemplo, atento en Chaco, está pagando seis mil pesos menos de lo que cobra un trabajador de atento en Córdoba. Y la ley dice que igual trabajo, igual remuneración. Bueno, esto es porque a los trabajadores de Chaco, insólitamente todavía se le está aplicando el convenio colectivo del año 75, y no le están aplicando a las empresas el convenio colectivo del 688 del año 2014, que es nuestro convenio colectivo de ATAC, que es específico de actividad. Hoy los trabajadores en Córdoba están cobrando seis mil pesos más que los trabajadores de contact center de Chaco. En el país hay seis mil trabajadores en atento. Esto está distribuido entre Córdoba, Chaco, Tucumán, Salta, Mar del Plata, norte de la provincia de Buenos Aires, tienen algunos sites, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todos los lugares donde tiene la atención atento, va a llevar a cabo este preventivo de crisis. De hecho, a los compañeros de Mar del Plata le quieren bajar el salario, porque recordemos que cuando esta actividad nació, nació como una actividad más telefónica que de comercio, telefónica de España, lo puso esos compañeros de Mar del Plata bajo un convenio específico telefónico, después lo sacaron de ahí, lo pusieron en... Otra cosa, lo sacaron de ahí, lo pusieron en comercio, y le pagan un suplemento. Bueno, ese suplemento se lo quieren borrar los trabajadores de Mar del Plata. La verdad que nosotros justamente estamos, como quien dice, en pie del cañón, para que estos atropellos no sucedan con los trabajadores de centros de contacto, que siempre están en el ojo de la tormenta, en la visualización de cada una de las ciudades donde están los centros de contacto. Ahí en Resistencia hay 7.000 trabajadores de contact center. Bueno, esos trabajadores todos, los 7.000 están cobrando 6.000 pesos menos por el convenio colectivo que tendrían que estar aplicando, que nosotros les hemos hecho todas las medidas para que se les aplique en nuestro convenio. Bueno, obviamente que hay algunas cuestiones en el Ministerio del Trabajo de la Nación que se están viendo, que se nota mucho la influencia que tienen dentro del Ministerio, porque de Virgilis, que es el jefe de gabinete del ministro Moroni, es del gremio de comercio, el doctor Tomassone, el número uno de los abogados del gremio de comercio a nivel nacional, es asesor del ministro. Obviamente que todo esto está haciendo recaer sobre los hombros de los trabajadores y nosotros no vamos a permitir estos atropellos que están llevando a cabo las empresas con el gremio de comercio haciendo la independencia de los trabajadores, porque allí nosotros ayer hicimos la asamblea informativa y en Chaco no salió el gremio de comercio a darle la informativa a los trabajadores de centros de contacto que ellos están cobrando por el CST, algo que es totalmente ilegítimo, ilegal, lo que están cobrando, el gremio de comercio, y no salieron a decir nada. En la misma reunión que tuvimos en el Ministerio del Trabajo, nosotros negamos este preventivo de crisis y el comercio dijo, ni, vamos a ver, vamos a analizar, vamos, mire, la verdad que acá tienen un ajuste directamente a los trabajadores de Elfina, ¿no?